Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Vale, creo que yo estoy en directo Ok Dios mío, mío No, 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 no Vale, tengo un espectador, no sé cómo. Yo soy tu rameo, pero no santo, a tu pobo con la Ford y los espanto, muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na más. Yo soy tu rameo, pero no santo, a tu pobo con la Ford y los espanto, muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na más. Dile que tú eres mi hija de Tela High, el lleno favorito de tu mai, el robo que tenía todas las chuelas y las nikes, dile a tu pobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera, pa recordar los tempos en la escalera, dile que ya no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera. A ver... Que la... Hasta luego. Hasta luego. Ah, que no he puesto el... Ah, que misterio. El tío. Bien. Aparcado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juegas al Fortnite, si ahora voy Dos espectadores Mira, mira, voy a debatar contra ese Nada, es imposible Voy a bajar el volumen a esto Hasta luego Que leches Adiós, tío Eh ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? venga tío que no cuesta, vamos vamos a ver dónde voy voy al último chaval un espectador que bueno soy, soy el mejor mira chaval, eso se hace así mira como bueno, hola que tal y ya llevo 7 tiros, no se como mira contra la drama no te lo imaginas hola hola amiguis un rato un perusel vaya vale, no comentas concho voy a bajar el volumen a tomar por saco que me hago yo en uno tu que me hago yo en uno tu que me hago yo en uno tu que bueno soy, soy el mejor del mundo que no be a子 agradecichte que hagas a mi a mi a mi a mi a mi Siguiente, mamá. Esta no me gusta, ¿y esta? Bueno, voy a poner esta. Que esta sí que me gusta. ¿La gente es tonta? ¡Baja! ¡Gracias! ¡Hola! Bueno, voy en tres. ¡Mía, mía! ¡Mis oídos! ¡Más, mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tú misma lo decías cuando yo te lo hacía! Bueno, a ver... ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Vale, puedes ir por aquí y que te coma un... un tronco, o sea... ¿esto que es? es como una... vale el palo este, ah no que es un reloj, pues no puedes intentar que no te coma el reloj, lo puedes hacerlo de forma pro, uy mira me llega a salir eso, vale los espectadores, que le echéis, ah que se me esta abriendo Twitch por fuera, voy en dos, ah que ya ha acabado la elección de, tu misma lo decías, por favor que alguien comente, voy a poner otra porque es que si no, venga la llave, vamos mister culps, se queda sin tiempo, 5, 4, 3, 2, 1, se ha quedado sin tiempo, se ha quedado sin tiempo, se ha quedado sin no te creo bro, por favor empujame, bueno algo salto, a ver si alguien, empujame, empujarme por favor y meterme, pues parece que no quieren, bueno pues me meto yo, tranquilitos brodas, y me tira, maldito inútil, nooo le cuelo, que suerte tiene el de la bola negra tío, ah no, Ya ha salido de repente. Vamos a dar. Si yo tuviera la llave. Hola tío. Nada, lo voy a engarrar a decir. Tomar por saco. Me queda solo un tiro. Y... Es imposible ya. Así que me la juego. Y ahora es cuando voy y meto hoyo, ¿sabes? Y ahora es cuando voy. Ojo, mira, mira, ¿eh? Jugada de pro. Guau, que pro. Mi suerte es increíble. Ya está. 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 Aquí. No te escribo. Mira, lo voy a tirar un poquito para lo... Bueno, pues eso hay que tirarlo así, así, así. Chaval, me he quedado perfecto. Porque cuando te amas a alguien, te abriste tu corazón. Cuando te amas a alguien, te puedes crecer. Si te amas a alguien, te amas a una persona que te amas. ¿Por qué? Cero espectadores, pone aquí. Cero espectadores. Y aquí pone un espectador, claro, mucho sentido. Y sigue poniendo que hay uno, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Like a 2! Fue el espectador este. ¿Y qué hace este? A tomar por saco se va a ir toda chaval. Y se ha quedado sin tiempo. No... ¿Qué está siguiendo? Voy en una, vamos. Perdí una guerra en su mirada. Perdí el silencio hasta luego. Y en mis estrellas apagadas. Yo he pasado por aquí, tío. ¡Vamos! ¡Tú puedes! El recuerdo de un adiós. Me dejó las horas sin espacio. Te lo haré dentro de mis manos. Se alejó dejándome en los labios. No te vienes hasta un amado. Y hoy, 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 hoy. No, 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 no. Te lo haré dentro de mi mar. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más de llamar. Pero mira, me curé de ti. No volveré a seguir tus pasos. No esconderé mis cicatrices. Por si olvidaré recordar. Y si tu sombra me persigue. Cerraré una puerta más. ¡Empujarme! ¿Qué tiene mi sombrero? ¡Gracias! Asqueroso. Empújame, por favor. Alguien. ¿Alguien se ha hecho uno en uno este? No, 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 volveré. No, 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 no volveré. ¿Alguien se ha hecho uno en uno este? No, 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 no volveré. Y entre el aire también te vale, el 1 ese no se que hace, adiós, y casi eh. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a ver, vale, hay que subir por ahí. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir. Siguiente... Uh, sí, esta sí. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir. Cálculate, y lo hago en 1 menos, eh, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir, a donde es que hay que ir. Me voy a salir de esto Le voy a cambiar el nombre Fornite Eh, eh, eh ah 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 ¡Suscríbete al canal!